gente sean bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el doy de sanji y pues a petición de todos ustedes ahora sí les voy a traer mi vídeo de las predicciones de la banlis para septiembre del 2023 espero que les guste y recuerde que pueden apoyar a este canal si dejan su like en este vídeo se suscriben activa la campanita notificaciones y también recomendándome a más gente para que el proyecto puede llegar finalmente a la cantidad de los 4000 suscriptores como ya se los he dicho en otros contenidos anteriores relacionados con la banlis por lo general mis predicciones se basan en cuanto a que el producto que va a llegar en el futuro tiene que brillar para que se pueda vender por lo que muchas estrategias que podemos decir que son pasadas o que simplemente la velocidad del juego ya las ha sobrepasado pueden servir por la banlis y también lo que todavía se está jugando competitivamente en el en el ahora pues tiene que ser mermado para que los nuevos productos puedan ser comprados vamos a comenzar con la sección de las cartas liberadas yo para este caso tengo una selección de cuatro tenemos skystriker mobilized engage para dos desayas eran of orange light y también time shield skystriker mobilized engage pues con a mí y le ha dado mucho soporte a este arquetipo por más de 54 años desde que salió en dark saviors y él tuvo incluso prohibido este cartón hace tres años y ya poco a poco lo ha estado liberando además de que obviamente para la cuestión de las ventas con a mí está sacando o está serializando al menos en el ocg el manga relacionado con con lo que es rey por lo que pues esperamos todavía en el futuro más oleaje de cuanto a nuevas cartas para poder darle aún más soporte al arquetipo por lo que se puede ver que ya para que definitivamente el deck sea totalmente jugable y que sea una opción para el público debe de salir a tres aquí en tsg por lo que pues yo creo que con la velocidad que tenemos actualmente de los mazos que son meta pues todavía pueden soportar a este arquetipo y además de que pues él acaba de tener impresiones por lo que con a mí todavía quiere que se venda un poco más su producto de pod of desires pues yo creo que muchos hemos sufrido o sufrimos en su momento cuando estaba tres el de que activamos el pod of desires pagando el costo de remover 10 cartas boca abajo milagrosamente nuestro oponente no negaba esa carta y robamos las dos copias restantes del pod of desires o al menos una de ellas quizá este cartón tiene esa maldición de buscarse a sí misma algo tan extraño o único en este juego por lo que mandarla a tres ya es simplemente para liberar espacio en la vanis además de que pues cuántas veces no nos sucedió de que robamos la otra copia de ella por lo que simplemente es para lo que es el meme hablar de era of orange light pues con a mí por lo general es muy cauto en el tsg en cuanto a las liberaciones de las cartas es muy paulatino va de 1 a 2 a 3 y pues en la lista anterior y se me limitó lo que es este heraldo prácticamente desde que las cartas de shizu fueron limitadas hace ya seis meses pues prácticamente no se ha visto ningún uso de esta carta incluso los dry tron que es prácticamente la única estrategia que le puede sacar provecho actualmente pues si la usa pero tampoco ha tenido un resultado competitivo pues que podamos decir aceptable porque prácticamente están desaparecidos del meta obviamente sabemos que hay estrategias mucho mejores y más consistentes aún con todos los golpes que ya tienen por lo que yo ya creo que es aceptable que este cartón regrese a tres después de un largo tiempo y hablando de largos y largos tiempos también otra carta que tenía muchísimos años en la vanis era el time seal regresó hace poco realmente su calidad de ser carta de trampa pues la hace muy lenta además de que muchas veces el que no tengamos draw face pues realmente ya no importa mucho porque pues tenemos cartas que nos permiten estar buscando estar generando recursos también está robando por lo que pues a veces que el que no podamos detener al oponente de que robe pues rara vez funciona o para cuando este cartón ya es funcional por así decirlo ya el duelo está prácticamente terminado porque ahora el control del juego se determina en los primeros dos turnos de ambos jugadores en lo que se están dando dando y dando contra lo que es el campo del oponente por lo que quizás ya es momento de que lo manden a tres simplemente pues porque ya es muy lenta para lo que es el formato actual pues yo al menos con estas cuatro cartas creo que será lo único que se va a mandar a tres por favor déjame en la caja de comentarios que es lo que tú pienses respecto dicho esto vamos con las cartas que se van a mandar a dos ahora para la excepción de las cartas semi limitadas deben tomar muy en cuenta que esta zona de la lista es prácticamente una área de control para konami ya que pues hay cartas que piensa que son demasiado fuertes para dejarlos a tres pero tampoco no son tan poderosas como para dejarlas a una el ejemplo más lógico que tenemos a la mano es el destiny hero malicious que pues siempre está sube y baja en lo que es la lista para la predicción de esta ocasión te voy a dar cinco opciones tenemos call by the grave salaman great gazelle ancient fairy dragon branded fusion y dimension shifter call by the grave simplemente pues porque el formato ahora es en lugar de estar usando barredores de campo entiendas de como lightning storm evil image harpy's feather duster o lo que es raigeki se está otra vez cargando de muchas hand traps como puede ser el bailar ash blossom nibiru drogan lockbird entre otras cosas por lo que tener solamente una cuba y tres muchas veces es muy difícil estarla sacando y sobre todo pues aunque tengamos las tres cosas de signete para apoyarnos estas nos pide el requisito de estar removiendo una copia de la misma carta del deck lo cual no siempre va a estar pasando porque muchos jugadores deciden de formas diferentes que van a estar usando para sus construcciones de masos quizás ya con dos call by the grave podemos equilibrar la balanza para que tengamos más seguridad porque muchas veces si el oponente nos aplica una hand trap bien en un momento muy justo prácticamente perdimos el turno o que pues ya no tengamos oportunidad de dejar algo para poder defendernos cuando a él le toque jugar para lo que es el alma en rey que hacen esto simplemente es por razón de ventas acaban de sacar un nuevo producto relacionado con ellos lo cual es el de general dual es soul born in volcano el cual trae un buscador que te ayuda a ir directamente por la gacela como lo es el salaman great of fire pero ya mandarlo 2 te está condicionando o al menos te motiva más mejor dicho a estar comprando este nuevo producto además de que el poder de el salaman great podemos decir que es aceptable para la velocidad de juego actual así como también son las cartas de las sky striker bandar la 2 no significa que el salaman great vaya a ser un más o menos sino que simplemente va a ser una baraja que esté ahí para estar peleando un poco más quizás como un tier 2 pero no deja de ser una opción que pues tenga la gente para poder vender el producto que con a menos estando actualmente para lo que es el en cien free dragon pues simplemente es para estar liberando espacios ya sabemos que conami es muy cauto a la hora de liberar una carta rara vez las manda de 1 a 3 de lo que es en sus listas por lo que pues si bien el en cien ferrera con ya no es lo mismo que es que fue en antaño antes de su errata prácticamente este ha desaparecido del meta además de que prácticamente hay pocas barajas que puedan darse el lujo de estar utilizando dos copias de este poderoso dragón por lo que ya mandarlo a dos prácticamente es es lo mismo que dejarlo a tres pero conociendo cuando miré de cg va a estar lo haciendo de paulatinamente grande fusion pues yo creo que este neype puede ser mandado a dos aunque también es muy cierto que puede estar a tres el más subranded es una baraja bastante económica muy divertida que te puede dejar campos bastante buenos pero que lamentablemente esta baraja no ha podido posicionarse como un meta tier 1 sólido porque pues a menos de que me equivoque en torneos grandes prácticamente ha llevado muy pocas victorias aunque si al menos en regionales y se dan a respetar pero pues para lo que es el un torneo con más de 100 200 o 300 jugadores pues prácticamente este este cartón esta baraja esta estrategia no es tan poderosa como con otras quizás mandar la dos es simplemente para que ya no se esté usando tanto o que pues estemos forzados a mezclarlo con la nueva estrategia de las quimeras simplemente pues para que estemos comprando producto aunque pues si también conami es es ambicioso puede dejarla a tres y que simplemente estemos comprando lo demás que acaba de ofrecernos en la expansión llamada tu elis nexus y ya para acabar tenemos el dimension shifter que sinceramente es una carta que te condiciona bastante lo que es el duelo porque muchos muchos cartones muchas estrategias usan el cementerio como una herramienta para estar jugando y si el oponente aplica un dimension shifter prácticamente has perdido el turno por completo condicionando lo de que pues tú que vas a jugar no tiene cementerio cuando él le toca jugar él obviamente va a estar muy adaptado con su estrategia por ejemplo que los flugunders o el cash tira pueden abusar de el shifter ya que ellos pueden jugar muy bien con las cartas removidas así que pues quizás mandar la dos es simplemente para mermar la consistencia y evitar que te salga más rápido en la primera mano estas son las cinco cartas que yo creo que puedan ser semi limitadas déjenme en la caja de comentarios qué piensas acerca de esto y pues dicho esto vamos con la sección de las cartas que se pueden ir a uno ahora sí ya sé que para ustedes empieza lo bueno del vídeo en este momento para la sección que se encuentra que se encontrarán de cartas limitadas a uno yo pienso que podrían ser siete y muchas de ellas simplemente es para estar bajando el poder a los metas actuales y también uno que otro regreso en esta ocasión les doy siete opciones tenemos el Missing Exhibit Invoker, Orcus Heart Horror, Sprite Starter, Pod of Prosperity, Cash Tira Fenrir, Aerodicator Epidemic Virus y Skidrin Missing Exhibit Invoker posiblemente es para poder imitar lo que hizo el OCG ellos ya consideran que esta carta ya no es tan fuerte como hace seis años en el formato del Zodiac además de que pues podemos considerarlo como un extender ya que pues el Warrior Tierra que te va a traer es simplemente algo que te va a dar un recurso más en tu mano o en tu campo por ejemplo en el Madolche en el Zodiac pero si bien estas estrategias pueden sacarte un buen susto en el ambiente competitivo no son ni siquiera candidatos a ser un Tier 2 por lo que quizás también ya podemos ver en este lado del mundo que esta carta regrese a mi me gustaría pues porque yo juego Exhibit o al menos ahí tengo guardado mi base y también por qué no pensar que esto podría ser un preludio para el 2024 de que podríamos tener el regreso del Zodiac o por qué no y espero que eso ocurra nuevas cartas de los Exhibit del Orcus Hard Horror prácticamente esto es una petición un clamor popular la mayoría de los jugadores ya quieren que esta carta regrese pues prácticamente ya tenemos encima a la Engage a 3 la posibilidad de que regrese el Agacela 2 por lo que pues este monstruo ya ha demostrado que todavía puede ser controlable ya el formato no es el mismo del formato eterno del 2019 además de que también a veces Konami utiliza la plataforma de Master Duel como una como un conejillo de indies para ver qué tan fuerte podría ser una carta para poder liberar el TCG y me gustaría verlo por fin ya es momento de que esta carta regrese el que pueda invocar un Orcus desde acá al campo pues si te da un cuerpo más en el campo pero pues ya no es lo mismo de que te daba dos cartas igual a todo el combo Orcus e incluso todo el combo Orcus ya no es una amenaza tan seria como como en antaño Spike Starter pues sinceramente Spike Starter es para mermar la consistencia del del Sprite yo creo que si esta carta se encuentra dos pues mejor mandarla ya a uno y dejar tanto al Jet como al Blue para buscarla más rápido bueno mejor hecho para buscarla y que ya no tengas ningún problema además de que todavía no ha tenido una reimpresión como tal pero pues simplemente es para que ya no se esté utilizando el motor de los Sprite o que pues con todas sus variantes el deck siga siendo meta y que pues estemos volteándonos a ver sus nuevos productos Pod of Prosperity es un caso bastante curioso porque pues hay estrategias que no requieren tanto de su Extra Deck o prácticamente usan uno o dos Post Monsters, por ejemplo el Cash Tiran por lo que entre 12 o 13 cartas del Extra Deck están de adorno por lo que podemos jugar Pod of Prosperity sacrificar todos esos naipes que prácticamente no vamos a usar durante el duelo y tener la oportunidad de excavar hasta 6 cartas del tope de tu deck buscando prácticamente lo que tu estas buscando para tener una gran consistencia que si bien ya no vas a estar robando cartas ni nada por el estilo pues en el primer turno no tiene ningún inconveniente además de que por ejemplo nos estaría forzando a usar otras opciones entiéndase el Pod of Desires o también el Pod of Extravagance cartas que también tienen un efecto parecido pero con costos más elevados como remover 10 cartas del tope de tu deck o también remover boca abajo sin escoger de 3 a 6 cartas de tu Extra Deck porque ya el Prosperity quizás puede haber cumplido su función y también para mermar las consistencias de muchas estrategias que le han sacado bastante provecho Kastira Fenrir posiblemente también sea un golpe para que el Kastira esté empezando a salir paulatinamente del juego competitivo sé que todavía no sale la Banis pero siendo sinceros es muy posible de que la lista salga después de la salida de la Megalata paga la rentancia después de la salida de la Megalata o también después de que se haya realizado el evento del YCS de Cancún que sería el 16 de septiembre o quizás ya para consagrar la lata ya tengamos en la misma semana del YCS de Cancún la lista publicada y que simplemente sepamos los cambios y que después de que se haya realizado tal evento ya se hagan los ajustes en el juego competitivo por lo que mandarlo a uno simplemente es para evitar que pues cualquier baraja que no sea la misma Kastira tenga acceso a buscar a Fenrir que va por Fenrir y que va por Fenrir sino que prácticamente o juegas Kastira o no vas a usar a este monstruo por ejemplo puede ser en las construcciones de los Tirlamen que todavía pueden tener algo de sinergia con estas cartas y ya no tanto como un Stratos que en su momento era una consistencia bastante grande y me estoy refiriendo obviamente de un cartón que salió hace más de 15 años Erradicator Epidemic Virus yo creo que muchos creadores de contenido han pensado que esta trampa deberá ser prohibida Konami tiene curiosamente una forma de pensar muy extraña ya que en lugar de atender el problema principal va por todas las cartas que le ayudan a sacar o todas aquellas cartas que están alrededor del problema principal antes de ir directamente por ellos porque pues si yo sé que Erradicator ahora es muy fácil de poder plantarlo pero también existen otras formas de buscarlo por ejemplo la Trap Trick que para mí se me hace el verdadero problema ya que pues Trap Trick te da inmediatamente la carta que tú quieres para poder estarla utilizando en el momento justo pero Erradicator al menos en los torneos grandes cuando tienes que con los continentales ha demostrado ser una carta muy poderosa que destruye prácticamente las manos de los rivales o que prácticamente los deja sin jugar y lo vimos por ejemplo en el campeonato europeo donde un Erradicator prácticamente acabó y vaya que estoy diciendo esa palabra mucho con cuatro cartas del oponente más la quinta que se usó con el mazo Labyrinth dejándolo sin posibilidad de estar jugando por lo quizás ya dejarla otra vez a uno después de 10 años sería una opción bastante buena ya que pues el plantar monstruos grandes con más de 2.500 puntos de ataque en este formato es bastante sencillo y pues Konami no quiere que se esté jugando de una manera injusta y hablando de cartas injustas y no tanto porque esta carta no me gusta sino que pues prácticamente el juego ocupa de cartas de efecto es Skill Rain sinceramente muchos hemos padecido que una Skill Rain bien aplicada nos está mermando el juego sobre todo por ejemplo que ahora el mazo Unchain está dando sorpresas siendo una baraja que juega prácticamente con el cementerio así también por ejemplo los Dark World o también algunos más Antimeta que necesitan sus efectos del cementerio o de la mano y que no ocupan tanto de lo que es su campo por lo que Skill Rain debe regresar otra vez a uno simplemente pues para que el juego sea más balanceado y antes de pasar con lo que es la sección de las cartas limitadas por favor quiero pedir tu apoyo para que el canal siga creciendo ya estamos cerca de los 4.000 suscriptores sé que con tu apoyo podemos lograrlo antes de que acabe el año así que por favor si te gusta este video déjame tu like comenta suscríbete activa la campanita de notificaciones y también recomiéndame para que más gente conozca mi canal y que pueda estarse uniendo a el dojo de Sanji y ya para acabar con el video y pues yo sé que a ustedes les gusta vamos con la sección de las cartas prohibidas en mi caso yo estoy pensando que solamente debería existir dos cartas que deberían irse las cuales serán el Cash Tira Arise Heart y el Hot Red Dragon Archive King Calamity bueno porque estar prohibiendo al Arise Heart y también estar limitando al Fenrir en esta predicción bueno se dice que es mejor que muera un hombre a que muera todo un país y pues la condición del Cash Tira Arise Heart de ser un macrocosmos continuo como se lo dije con el Dimension Shifter es una forma de estar haciendo que el oponente prácticamente no esté jugando también su opción de ser un Compulsori o un Karma Cut continuo con cada tres materiales hace que no podamos jugar con ellos forzándonos a estar jugando cartas de Main Deck para poder solamente estar contrarrestando a este monstruo por ejemplo el Book of Moon Book of Eclipse algún Kaiju darle un amor por lo que si mandamos a este a este monstruo a la zona de las prohibidas dejamos vivo al mazo del Cash Tira para que se siga vendiendo con la siguiente Megalata y lo dejamos como un mazo Stun un mazo que debería estarse pasando otra vez en lo que es el bloqueo de zonas sin tanto estarte removiendo cada rato tenemos la Reveal que todavía les da juego con un Fenrir pues simplemente hacemos de que el Deck ya no esté buscándose por sí mismo cada rato y pues también hacemos de que pues el Deck siga siendo una opción para jugar sin estarlo prácticamente acabando sin haberse vendido una reimpresión y del Hot Red Dragon podemos decir que este monstruo en su momento era prácticamente imposible de jugar o que tuviéramos que estar usando una baraja específicamente hecha para invocar a este monstruo pero que en el camino tuviera muchas inconsistencias por lo que podríamos llevarlo un cañón de cristal o un Glass Cannon ya que a veces con una Handtrap o dos bien aplicadas el combo se detenía y prácticamente no teníamos nada con cual enfrentarnos al oponente pero con la salida de Dole's Nexus empezó a salir un monstruo que hace muchísimo más fácil la invocación de este monstruo como es el Crimson Dragon que en ciertas barajas como el Manadium es fácilmente aplicable y Konami sabe perfectamente que cartas que te condicionan a que tu oponente no juegue deben ser erradicadas pues porque en su momento parecían ser muy difíciles de poder llevarlas al campo pero como la evolución del juego es bastante curiosa llegó un momento en el cual ya fue posible aplicarlos y que pues ya era impensable que se encuentren todavía libres por lo que yo pienso que este Nightmare debe ser prohibido más que otra cosa para que se una al Asatod al Sexal entre otras cartas que también están condicionando a que pues este este cartón pues ya no se ya no se juegue como tal bueno antes de acabar con el video sé que muchos han pensado de que debería mencionar a los Beastial y si si me imagino que ya en la caja de comentarios pero porque los Beastial no deberían ser tocados si el Dragon Link fue el mazo ganador del mundial bueno ya se los he dicho a muchos de mis seguidores en los streamings pero si toman muy en cuenta lo que es el futuro del meta posiblemente el Dragon Link ya no sea tan poderoso o también lo que es en sí las cartas de los Beastial principalmente porque todavía no tienen una reimpresión o a menos al momento de que estoy grabando esto no ha sido reimpresas o la megalata no ha salido oficialmente al mercado y también quiero dejarles este pequeño ejercicio para que lo tomen muy bien en cuenta si ustedes piensan en el futuro y también tomando en cuenta el presente que tenemos en el juego competitivo tenemos al mazo Inferno Bull Knight tenemos a los Armand Raid al Rescue Ace ya falta poco para que vengan las cartas de los Snake Eyes ya también viene el mazo de los Fire King viene soporte para los volcánicos entre otras cosas pero que tienen todos en común bueno todos son fuego por lo que probablemente el meta va a pasar al menos por lo que resta del 2023 hacer un meta de atributo fuego por lo que realmente los Beastial ya no serían tan necesarios para estar contrarrestando al oponente si sé que el mazo Dragon Link todavía podría ser viable y sobre todo con sus capacidades al 100% excepto con las previsiones de los War Dragon o también lo que es el Cow Roller pero ya no sería una Hunter para estar contrarrestando al oponente por lo que yo no creo que que estas cartas vayan a ser tocadas en esta lista sino más bien hasta la siguiente solamente para que ya no estén jugando y que pues Fonami quiere primero tu dinero antes de que pues te esté quitando todo lo que has gastado y bueno gente con eso terminamos un video más de las predicciones de la Banis espero que te haya gustado espero que hayas comprendido un poco de las razones por las cuales llegué a pensar en estas selecciones de cartas obviamente te invito que me dejes tu comentario constructivo en la caja de comentarios para que podamos saber qué es lo que piensas tú acerca de lo que podría ocurrir en esta nueva Banis que está por llegar recuerda que puedes apoyar a mi canal si dejas tu like en este video comentas suscribes activas la campanita notificaciones también uniéndote al apartado de miembros para que mes con mes puedas tener algún beneficio como elegir cartas para la sección de precios de mercado y tener acceso anticipado a cualquier contenido que yo haya hecho de antemano te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este video y recuerda que lo practicas el campeón y el de Yuya Sanji se hace mucho mejor hasta luego chau vamos lá Gracias por ver el video.